Hola a todos, mi nombre es Andrés Molano, profesor de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada. Vamos a hacer el trabajo sobre Red de Calidad Aérea de Bogotá, vamos a ingresar al Observatorio Ambiental de Bogotá, la página es oab.ambientebogotá.gov.co, vamos por tema, vamos a escoger control para la calidad ambiental, la ciudad en todas sus localidades y vamos a buscar concentración de material particular inferior a 2.5 micrómetros, en este caso, como lo estamos seleccionando acá, seleccionamos y vamos a hacer un trabajo entonces de leer qué es el material particular de 2.5 micras, vamos a seleccionar nuevamente con la herramienta de recortes, seleccionamos la concentración en este caso de material particular y recuerden que vamos a hacer un análisis sobre el 2016 al 2018, en este caso ya tenemos todos los recuentos para este escenario, lo vamos a guardar y simplemente vamos a analizar cómo está la calidad del aire en cuanto a material particulado con respecto a los años anteriores. Recuerden, hay que hacer un análisis en cuanto cómo ese material particulado fue aumentando en el tiempo, para eso pueden también usar ustedes en líneas, en este caso vamos a solicitarle a la página que nos den las líneas, van a mostrar la tendencia, en caso contrario que no puedan generar la información, la presentan en barras y hacemos un análisis sobre si el estado es bueno, malo o regular en este caso. Muchas gracias y éxitos a todos. Chau. 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 ¡Suscríbete!